La he titulado, La importancia y utilidad de la historia para la educación y la investigación en las instituciones formadoras de maestros y docentes. Contempla el rebaño que pasta delante de ti, ignora lo que es el ayer y el hoy, brinca de aquí para allá, come, descansa, digiere, vuelve a brincar y así desde la mañana a la noche. De un día a otro, en una palabra, atado a la inmediatez de su placer y disgusto, en realidad atado a la estaca del momento presente, y por esta razón, sin atisbo alguno de melancolía o hastío. Nietzsche. A modo de introducción. Tener a cargo la lección inaugural para este segundo semestre del 2011, en que a la vez inicio mi trabajo como tutora de investigación de un grupo de estudiantes de la nueva coorte en la maestría en docencia de la Universidad de La Salle, es a la vez un privilegio y un importante compromiso intelectual y político. En especial hoy, cuando la academia y los maestros colombianos asistimos a las fuertes tensiones que vive la universidad al tenor de las políticas económicas y la legislación. Desde aquí, en un ejercicio subversivo del pensamiento, en tanto subyugado y sujetado por el poder que intenta liberarse mediante el lenguaje, resistiéndose desde el mismo lugar y mediante el saber pedagógico, cada vez más expropiado e invisibilizado, pretendo dar cuenta desde mis investigaciones, reflexiones y análisis del valor de la historia para los estudios de maestría en docencia, de la importancia y la utilidad de la historia para el oficio docente y sobre todo del papel de la historia para la investigación educativa y pedagógica. De allí que la invitación que se me hace a inaugurar mediante esta lección, el segundo semestre del 2011, sea a la vez un compromiso como una posibilidad. El primero, como un encargo en el sentido de estar persuadida a decir, a dar cuenta desde el lenguaje como sujeción. Y el segundo, en cuanto hago de este ejercicio el lugar del decir, de lo otro, pasar en palabras de Roland Barthes, del compromiso a la libertad, lo que constituye todo un reto. Consiguientemente, este ejercicio retórico trae consigo elementos favorables para el semestre que comienza. La pasión por la investigación, el amor por la enseñanza, y una apuesta política desde el saber como ejercicio de resistencia y de libertad, en el sentido de hacer lo que uno desea. Trae también augurios porque, como a mí, a ustedes los muevan, esas fuerzas que huyen y que desde la academia potencian sueños e iniciativas y permiten vivir el presente como si fuera el único tiempo de lo posible. Sin embargo, hacer lo que uno desea implica además de compromiso, voluntad, esfuerzo, interés, disciplina, un conocimiento de sí, tarea indispensable si se quiere valorar el afuera, saber además qué deseos son viables de ser alcanzados, pero sobre todo, qué es posible construir desde uno y con los otros. Y es a la vez esta lección inaugural un artilugio, una máquina social que me visibiliza en el campo de la investigación histórico-pedagógica en relación con la historia de la pedagogía y la docencia, con la historia de las prácticas pedagógicas en Colombia, con la historia de la escuela y de la universidad, de los objetos que la escolarización produce, y con la historia de las prácticas corporales o prácticas de subjetivación que se realizan en las instituciones educativas sobre el cuerpo de los niños y jóvenes. Tema surgido de las preguntas que me hice en su momento, en torno a cómo es que me constituí en el sujeto que soy. En suma, quiero mediante este ejercicio hacer los partícipes de mis tesis y descubrimientos en torno a la importancia y utilidad de la historia de la educación, la pedagogía y la docencia. Desde la experiencia, las reflexiones y los análisis que las investigaciones iniciadas hace 18 años me han permitido clarificar desde el oficio de maestra intelectual que una vez emprendí de manera azarosa y que me ha hecho inmensamente feliz. Un oficio a la vez que incorpore o intangible, real y muy humano. Sin embargo, no sería fiel a mis principios si no comenzara por agradecer a Fernando Vázquez esta invitación por su confianza en mi capacidad intelectual para llevar a buen término este ejercicio académico. Al hermano Alberto Prada, decano de la Facultad de Ciencias de la Educación y al equipo de profesores y colegas de la maestría por acogerme y compartir la docencia durante estos últimos seis años en la Universidad de La Salle. Al equipo administrativo y a los estudiantes con quienes he tenido la posibilidad de conversar y estudiar la historia y la epistemología de la pedagogía y la docencia con rigor y pasión y finalmente a los estudiantes nuevos por estar presentes, expectantes y entusiasmados en este solemne ritual académico al inicio de su formación posgradual. El valor de la historia para los estudios de maestría en docencia. La lección inaugural, como el título lo muestra, va a ocuparse de la utilidad de la historia para un magíster en docencia, pues a diferencia de las reflexiones que Nietzsche hace en su libro Utilidad y Prejuicios de la Historia para la Vida, en donde insiste en lo inconveniente de los excesos de la historia para la vida de las personas, pretendo mostrar que hoy, en el supuesto de que la historia hubiese alcanzado un lugar de equilibrio en la vida de las sociedades, lo que nuestro presente muestra, en cambio, es la ausencia de la historia para la vida de las personas en particular y para la sociedad en general. Ausencia y negación que cobijan de manera perturbadora a los maestros y docentes, cuyo compromiso social radica por un lado en el enseñar, en estrecha relación con el método y el saber profesional, y por el otro en formar sujetos políticos que pueden dar paso a una sociedad distinta. Asimismo, el lugar de la historia en la reflexión, el análisis, el estudio de quien se vincula la formación postgradual, es sin duda fundamental en especial cuando se espera que la formación investigativa, antes que nada crítica, se haga oficio y ayude a transformar las realidades sociales que nos asisten. ¿Cómo entonces abordar la historia cuando ella no ha hecho parte del descubrir profesional del docente y del maestro? ¿En dónde comenzar? ¿De qué hablar? Es imprescindible en este punto señalar la diferencia entre el valor de la historia para la vida de las personas, su utilidad social y la legitimidad de la historia en el campo intelectual que subyace en la pregunta por su utilidad. Para nuestro caso, el de la maestría, su función en relación con el conocimiento surge por una parte en cada seminario que reflexiona alrededor del presente de un objeto de estudio particular. Y por otra, emerge cuando las preguntas de investigación, así como el problema y el marco referencial, van tomando forma. Después irá cumpliendo una función social en tanto sea apropiada por los futuros maestros. Interrogar el presente a partir de nuestros intereses obliga a preguntarse por los modos en que dicho problema ha llegado a ser lo que es. En ese momento es que la historia cobra sentido. No la historia apologética, monumento, anticuario, sino la historia como medio para comprender el problema de investigación que nos ocupa, reconociendo las fuerzas que lo han hecho posible de ese modo y no de otro. Esto nos deja tranquilos, por lo menos ahora, pues no se trata de ir a la historia, a las historias en toda su extensión y profundidad, en convertir a la historia en el lugar nostalgo al que nunca volveremos pero que añoramos. Se trata de comprender el sentido histórico en términos de lo que significa abordar una problemática bajo las circunstancias históricas. Hacer uso de la historia más común, genealogía, en tanto hace posible comprender las fuerzas que intervienen en un momento particular para que hayan emergido o transformado los objetos de investigación. Dicho de otro modo, la historia nos permite conocer y comprender el contexto social, económico, político y cultural de los problemas que interesa abordar en un momento particular, único y repetible. En este punto resulta pertinente recordar que la formación de magísteres en docencia tiene entre sus propósitos la reflexión en torno al ejercicio docente, al conocimiento y a la reflexión de las prácticas profesionales. Pero ¿cómo hacer que las preguntas y las reflexiones se sitúen en el tiempo y no como sucede actualmente, donde el anacronismo lo invade todo restándole a la historia humana, a su construcción, a sus cambios y transformaciones, el valor que ella tiene en el presente y para el futuro? Precisando, ¿desde dónde partir? ¿Cómo entender los cambios? ¿Cómo hacer de la historia una herramienta para situarnos en el ejercicio docente y de la enseñanza a la vez que ubicamos a los estudiantes históricamente frente al mundo, intentando su comprensión y su cambio desde el abandono de la historia? Hace algunas semanas, en la sustentación de una tesis de maestría en docencia en la que fui jurado, me asaltaron preguntas diversas mientras los estudiantes respondían a las inquietudes de los profesores oyentes, preguntas que posteriormente situé y me respondí, en su mayoría desde una perspectiva histórica, ausente en las argumentaciones de las estudiantes. Sustentar antes que nada, pero especialmente contestar a las inquietudes de los jurados, es sobre todo conectar, situar, contextualizar, relacionar el problema de investigación con la perspectiva teórica y metodológica escogida, así como con las herramientas utilizadas, los objetivos y las conclusiones. Operaciones todas que si se ha abordado la investigación de la mano de la historia, se presentan espontáneas, naturales, fluidas y extremadamente rigurosas. Usando las palabras del historiador francés, Lucien Feb, iniciador de la Escuela Historiográfica de los Anales, quiero cerrar esta primera parte señalando que la importancia de la historia para un magíster es que permite comprender el mundo y actuar en él, y es además la mejor herramienta para hacer comprender a los niños y jóvenes que asisten a las instituciones educativas lo que acontece en el presente. De la importancia y la utilidad de la historia para el edificio docente. Al interrogarnos sobre qué es la historia, nos encontramos con diversidad de concepciones en relación estrecha con el tiempo en el que ellas fueron producidas. De allí que afirmemos que la historia antes que evolucionar se ha transformado. En relación con el tiempo histórico podemos verificar que lo que se aprecia son profundas rupturas antes que continuidades, así como la expansión vertiginosa del universo de los historiadores en la última generación. Verla existir, por ejemplo, desde Grecia y Roma, más que nada de manera narrativa de hechos verdaderos y controlables, moviéndose hacia una historia de la Antedad Media en estrecha relación con la teología. Posteriormente de una historia en la Baja Edad Media como vehículo privilegiado del sentimiento nacional a una historia del renacimiento de carácter más regional. Luego la comprensión de la historia desde la filosofía y la ciencia entre los siglos dieciséis y dieciocho. En un tránsito hacia las historias erudita, global y metódica entre los siglos dieciocho y diecinueve. Ya en las postrimerías del siglo diecinueve, desde la escuela de los anales se anuncian nuevas formas de hacer historias cuyos protagonistas serán entre otros el marxismo, el estructuralismo, la discontinuidad, el presentismo, el hipercriticismo, la semiótica, la política y el psicoanálisis. Este último introduce al sujeto en la historia también como una fuerza que hace virar el presente y el futuro desde su inconsciente. Precisando, la historia como una ciencia emergerá entre el renacimiento y la modernidad bajo el peso de las filosofías de Kant, Descartes, Comte, Spengler y Toynbee desde la ciencia situada como fundamental. Consecuentemente su profesionalización acontecerá en la primera mitad del siglo XX, acogida e impulsadas desde las universidades y publicaciones institucionales y desde grupos de historiadores en aumento. La historia del siglo XX cambiante y diversa, antes nacional, compite con las historias mundiales y locales. La historia social se independiza de la historia económica fragmentándose a la vez en historias urbanas, demográficas, rurales y del trabajo. La historia económica se divide en antigua y nueva, complejizándose sus relaciones con las historias social y culturales. Para el caso de la historia política, los aportes en torno al poder que hizo Michel Foucault desde sus investigaciones la pusieron en crisis en tanto el lugar del poder perdió sentido y cobró lugar en tanto ejercicio, puesto a funcionar desde diferentes instituciones y direcciones, y no sólo desde las estructuras del poder tradicionalmente de arriba hacia abajo. Eso mismo le ocurrió a la historia de la cultura, pues su concepción se modificó abriéndose a un campo más antropológico y social. Por ejemplo, ha hecho objeto de investigación a la educación y a la cultura material de la escuela. Otro tanto, le ocurrió a las profesiones, abrieron cada una un campo historiográfico en el que ha aparecido multiplicidad de objetos de interés histórico. En esta proliferación ha surgido la historia de la educación y la historia de la pedagogía, considerados temas periféricos y menores, abordados hasta entonces desde la historia política, cultural, social, económica e institucional. Este movimiento se ha llamado La Nueva Historia y es también el nombre que llevaron una serie de ensayos dirigidos por Jacques Legault y que desde Francia apareció en relación estrecha con la Escuela de los Anales, movimiento historiográfico francés desde comienzos del siglo XX. En suma, podría afirmarse con Peter Burke que la Nueva Historia surge como una reacción deliberada en contra del paradigma tradicional de la historia apoyada más concretamente sobre los principios de Rankin, quien creía que la historia era un asunto de sentido común y por tanto sólo necesitaba de describir los hechos. Entre algunos de los elementos de oposición entre la Nueva Historia y la Historia tradicional encontramos que la política, objeto esencial, va a dejar de ser la Nueva Historia para compartir ese lugar con cada una de las actividades humanas que desde entonces cobraron gran interés bajo la consideración de que todo tiene una historia. Esa premisa hizo posible el surgimiento de la historia de las ideas como de historias impensadas desde el momento alrededor, por ejemplo, de la niñez, la muerte, la locura, la enfermedad, la limpieza, el clima, la feminidad, la lectura, el silencio, el cuerpo, etc. Otro elemento diferenciador será la inmutabilidad que en la Nueva Historia dará lugar a la idea de construcción social, sometida al tiempo y al espacio y a las características sociales y culturales imperantes. De allí que la historia se haya hecho más antropológica y social. De igual modo, la narración de hechos abrió paso al análisis de las estructuras y de acontecimientos en donde el tiempo fue objeto de nuevas consideraciones. Ahora era posible pensar en historias de larga, media y corta duración. Y también de una concepción del tiempo discontinua y no siempre en la línea del progreso que va hacia adelante. Por otro lado, la historia tradicional que se ocupaba de la historia desde arriba, episodica, apologética, monumental y evolutiva, compartió su lugar con historias desde abajo, de aquellas que hasta ahora insignificantes, apareciendo en la historia de las mentalidades colectivas como de la vida cotidiana, circulando de modo simultáneo. La revitalización y transformación de conceptos como cultura abrieron nuevas posibilidades a la historia ahora también cultural. Con esta nueva historia, el asunto de las fuentes se abrió el campo a otras no consideradas, pues si iba a ocuparse de lo humano y de las colectividades, las imágenes, las voces y los datos cuantitativos debían constituirse también como fuentes para estudiar. De una historia que interrogaba al protagonista en el sentido de aquello que pensaba cuando los hechos se producían, se dio lugar a considerar las diferentes tensiones y circunstancias a las que el protagonista se veía expuesto para actuar de tal o cual manera. Ello confirió un acento distinto y más amplio en análisis histórico, ahora era menos descriptivo. De una insistencia por una historia objetiva en la que se trataba de contar cómo ocurrieron realmente los hechos, se entró a considerar el relativismo en la historia. Esto es, a considerar como elemento fundamental que la historia, los hechos y los acontecimientos se miran desde la perspectiva particular del historiador que la hace. También la apertura de las historias a otros campos disciplinares permitió a otros profesionales compartir la escritura de nuevas historias con los historiadores de profesión. El punto curven de la nueva historia corresponde a las décadas del 70 y del 80 del siglo XX, en la que se le ve aparecer de manera activa e importante en América Latina, en la India y en Japón. Y son acontecimientos como la descolonización, el movimiento de mayo del 68, el feminismo y el movimiento ecologista los que atraviesan de manera importante las formas de ser historia, como las historias mismas producidas a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Con lo anterior podemos afirmar que no son sólo ideas en torno a cómo se hace o se entiende la historia, lo que emerge también es la aparición de ciencias auxiliares, de técnicas de recolección, de métodos, enfoques y perspectivas nuevas para ser historia, de concepciones novedosas acerca del tiempo, de la idea de las historias totales y locales, de los objetos a historiar, del rigor del historiador, de su objetividad en tensión frente a su subjetividad, de la posibilidad de emprender ejercicios comparativos entre regiones, países y comunidades, y de las fuentes que bajo la experiencia del historiador adoptan la categoría privilegiada de hechos históricos, de datos, de acontecimientos o de anunciados. Este nuevo paradigma acarrea también problemas de definición, como vemos de métodos, problemas que al interior del movimiento historiográfico o la historia de la historia vienen resolviéndose. Es decir, que no es mejor el viejo paradigma tradicional al paradigma de la nueva historia. Cada uno se diferencia del otro y por tanto sus problemas son distintos. En consonancia con lo anterior, nos parece pertinente abordar de modo somero algunas de las definiciones acerca de la historia que responden al periodo en que ellas fueron producidas como a la función social que cumplían. Huizinga, por ejemplo, la definió como fenómeno cultural y como actividad del espíritu, es decir, la historia como la forma espiritual en que una cultura se rinde cuenta de su pasado. Dirá Michelet que entiende la historia como una reconstrucción de la vida en su totalidad. O como Edward Carr, quien considerará que la función de la historia estaba en hacer que el hombre comprendiera la sociedad del pasado e incrementara su dominio sobre la sociedad del presente. Otra, la de Le Goff, en que la historia era como una ciencia, ciencia original pero fundamental. La de Mark Bloch, en que definía la historia como la ciencia de los hombres en el tiempo. Y para finalizar esta lección aleatoria de las definiciones, en que la historia se entiende como una ciencia eminentemente práctica y capaz de responder a las necesidades de la sociedad, ayudándole a resolver sus problemas. Si bien cada una de estas definiciones aportan a la historia aspectos diversos considerados y puestos en discusión en el siglo XX, la última definición nos permite mostrar lo que ya no es la historia. Comporta, al decirte Stromberg, un dilema que ofrece más fracasos que salidas. Un primer fracaso es el de la escuela antigua, que creía que la historia servía de guía al pensamiento político, como una filosofía que enseña mediante ejemplos, usada principalmente para formar a quienes esgrimían cargos públicos. Postura que muestra una idea de historia estática. Sin embargo, una conciencia histórica moderada dio paso a una comprensión del movimiento histórico cambiante e irreversible con lo que la postura anterior dejó de ser posible. De allí que se reconozca la naturaleza falaz de las presuntas lecciones de la historia, o de que ella aporta ejemplos que en algún momento pueden servir para resolver problemas del presente. Frente a esta idea, sostiene Pereira, se trata de creer que sólo es posible la explicación de lo más próximo por lo más lejano, creencia en la que subyace la obsesión por el origen, como el comienzo que explica y que basta para descifrar todas las cosas. Si bien, para todo fenómeno social, el conocimiento de sus orígenes es un momento imprescindible del análisis y un componente irrenunciable de la explicación, ésta no se agota aquí. Saber cómo algo llegó a ser lo que es no supone todavía reunir los elementos suficientes para explicar su organización actual. El segundo fracaso se debe a los positivistas que en su momento creyeron que la única forma de la historia debía ser científica, es decir, hacer de la historia una ciencia exacta. Dicha apuesta pierde vigencia en el alborde del siglo XX, pues la existencia de leyes históricas se muestra hace ya tiempo inalcanzable, en tanto la historia no es equiparable a la física, a la botánica, ni reducible a las generalizaciones que impone el método científico. Dicho auge, a finales del siglo XX, tuvo que ver con la corriente historicista en palabras de Popper que concebía el proceso histórico como un desarrollo lógico en el sentido de una dirección. En el historicismo encontramos al marxismo, entre otros cuyas profecías se han revelado en exactos. La concepción moderna, señala Stromer, de una historia posthistoricista y postcientífica no ha conseguido de modo significativo que la historia participe eficazmente en la discusión de los problemas actuales. Abro comillas, por más que la historia pueda servir para reforzar nuestras convicciones, no es ella quien la suscita, aunque todos se inspiran en ella, a ninguno le da la solución verdadera, ya que las da todas según quien se la pide. Señalemos entonces que incluso reconociendo que la historia ha perdido su autonomía, que no es un arsenal de ejemplos, que no obedece a leyes científicas, que no la definen procesos racionales, ni da respuesta alguna a problemas de la hora actual, los historiadores siguen haciendo historia. ¿Cómo poder explicar esto en especial cuando la historia no es una disciplina que tenga un dominio particular y si usurpa a todas las demás? Cuando el investigador se pregunta para qué sirve la historia, lo que pone en cuestión es más que nada la función y la utilidad del saber de la historia. Sin embargo, si observamos que las ciencias y las disciplinas como los saberes expresan poco interés por su propia historia, que no es el caso de la historia de la educación y la pedagogía del que hablaremos más adelante, resulta pertinente poner en duda dicha utilidad. Mientras esto se produce, emerge también la justificación fundamental del historiador, su pretensión de tener que habérselas con el conjunto de la cultura y no con sus aspectos separados. En ese sentido, el historiador gana mediante ella un espíritu mucho más amplio, que aporta grandemente al estudio que hace de las otras disciplinas, pudiendo servirse de ella en la posibilidad de ser útil alguna vez. Este propósito del historiador, que rige su labor, coadyuva en la apuesta intelectual de nuestra actualidad, consciente a su vez de la especialización cada vez mayor del conocimiento, de no perder la posibilidad de integrarse antes que de separarse, reconociendo la complejidad de los fenómenos y las estrellas innecesarias relaciones entre los problemas de naturaleza tan diversa que se ramifican en las diversas dimensiones de lo humano, como son la economía, la cultura, la política, lo social, lo estético, lo educativo y lo pedagógico. Es decir, la historia es útil en tanto permite comprender los problemas del presente. Dicha comprensión histórica prepara para afrontar los complejos problemas de las relaciones humanas, dándonos la habilidad y perspicacia para entrar en el juego político de nuestro oficio docente. Respecto a lo anterior, hablaríamos mejor de la utilidad de la historia inútil, que aporta al historiador saber, comprensión, la posibilidad de sospechar, de dudar, de interrogar lo que se considera preestablecido y se ha naturalizado. Además de oponerse al fanatismo estimulando la moderación y el cuidado, con Stromer diremos que la historia, para el futuro magíster, actúa como una terapéutica personal que le permite ampliar su horizonte individual, aportándole un enriquecimiento más amplio de aquel que adquiere en una única disciplina, ciencia o saber. Sin podernos liberar de la historia, ya que ella constituye una dimensión exclusiva de lo humano, lo vemos anunciado en el epígrafe al inicio de esta lección inaugural, es necesario aceptarla y usarla, en la idea de conocer, comprender y reconciliarse con el pasado tomando distancia de él y no en la idea de buscar el origen, pero también con la posibilidad de profundizar, corregir las ideas en torno a las historias que creemos nuestras, pero que son historias de otros, para hacer nuestras propias historias, apropiaciones e invenciones de lo que nos ha llegado de la modernidad europea y norteamericana y hemos puesto a funcionar en nuestras realidades. Conocer la historia nos preserva por demás de las historias tendenciosas que entrañan un propósito político del orden de la dependencia cultural y social y política, y cuyas estrategias están en mostrar lo que interesa como de la ausencia de lo acontecido. Valores de Pereira, el impacto de la historia supera el mero ejercicio discursivo para situarse en la práctica, pues son pocos los saberes que como la historia intervienen de manera tan decisiva reproduciendo o transformando el sistema de relaciones sociales. Se trata entonces de usar la historia y la perspectiva crítica al decir de Nietzsche como una filosofía no monumental en que grandes partes del pasado se olvidan y se desprecian para situar sólo pocos hechos previamente adornados, que engañan tan escasos que habrá que inventarlos. O Anticuaria, entendiendo por ello una historia que venera, diviniza e inventa ídolos y héroes. Una historia crítica en cambio, de la que seamos capaces de liberarnos después de comprenderla y sólo surgida del interés de entender el presente y como apoyo a la formación interior y a la vida. Crítica en tanto podamos entender que el futuro nos pertenece y no depende del destino inconmesurable que la evolución humana nos ha trazado y que la historia teleológica parece empeñada en mostrarnos. Entendiendo también que cada sociedad en un momento histórico particular tiene una mirada singular sobre el pasado de ese objeto de interés según sus necesidades. Sintetizando, entre esa vieja dicotomía de la historia expresada por lo antiguo y lo moderno, por el pasado y el presente, en la historia hoy se expresan tensiones diversas. Por ejemplo, entre la historia vivida y natural y la ciencia histórica, entre la historia memoria de las colectividades y la historia de los historiadores, entre las relaciones de la historia con el tiempo, calendario y memoria, entre la pregunta por su sentido o la historia de la historia que constituye la historiografía, así como la sustitución del concepto del origen por la noción de Génesis, también del interés por el acontecimiento frente a las historias de larga duración en que confluyen tiempos distintos en simultaneidad y finalmente entre la historia del hombre a la historia de los hombres en plural. En el marco de la nueva historia surgirán también la historia de la educación y la pedagogía. En Europa y Norteamérica construidas a partir de las formas de hacer historia antes mencionadas. Situarnos en Colombia abre un campo de interés particular, puesto que existen diversos trabajos históricos producidos a lo largo del siglo XX y en especial a partir de la década del 80, algunos desde la historia episodica, apologética o monumental, otros desde la historia social, económica, política, cultural e institucional y desde métodos y perspectivas como la arqueología y la genealogía y la caja de herramientas construida por Michel Foucault, filósofo e historiador francés, quien empieza a reconocerse en sus importantes aportes para el campo historiográfico más amplio. Esta perspectiva surgirá en el marco de preguntas y preocupaciones nuevas en torno a la pedagogía, al oficio del maestro, al saber pedagógico y a las prácticas pedagógicas. El interés por las disciplinas, las profesiones y los saberes escolares, así como por la historia de la didáctica, cobran valor especialmente cuando se entiende que dichas historias leídas y estudiadas en las escuelas normales y en las facultades de educación fueron hasta la década del 80 en su mayoría historias europeas y norteamericanas. Se creía que nuestra historia era su historia y que muchos de los males que nos aquejaban tenían que ver con la ausencia de raíces y tradiciones, lo que socavaba nuestra identidad y nos mantenía al margen del mundo. Por otro lado, se consideraba que el carácter de nuestro pueblo y sus condiciones precarias e insalvables ayudaban poco a que la historia se cumpliera según había resultado en Occidente. Si bien algunas de esas historias de la educación fueron escritas por historiadores extranjeros, cuyo conocimiento del país en buena parte del siglo XX fue el único con el que se contó, la década del 80 aportó un impulso nuevo a la historia de la educación y de la pedagogía que venía siendo crisis al interior de los grupos de maestros e intelectuales. Por otra parte, la historia en torno a la universidad colombiana y a la docencia empiezan a resultar fundamentales en la década del 80 en el marco de las preocupaciones por la educación superior y en consecuencia con su reforma en la que se hace explícita la crisis especialmente desde la deserción estudiantil causada por las dificultades de los maestros para transmitir los conocimientos. Consecuentemente, de ese diagnóstico surgirá entonces el primer programa posgradual en docencia ofrecido por la Universidad de la Salle a finales de la década del 70, como la primera institución interesada en aportar un espacio a los maestros y docentes para aprender las estrategias y herramientas didácticas que permitan una enseñanza y un aprendizaje adecuado de las disciplinas y profesiones que se imparten en la universidad. Otra preocupación que en el contexto internacional ha aportado a las historias de la educación y la pedagogía ha sido el interés por la historia de los saberes y las disciplinas escolares desde el estudio de los manuales y textos que han circulado en las instituciones educativas. Interés situado en el marco de una preocupación que asiste a Europa en torno a la memoria educativa y pedagógica. Dicho interés se ve expresado en un sinnúmero de museos pedagógicos que existen y que hoy gracias a las tecnologías de la información podemos conocer y explorar. No se quedan atrás las historias de la formación de maestros desde la historia de las instituciones educativas y también de la historia de la enseñanza así como la historia del público. En Colombia el interés por la historia de la educación y la pedagogía cobra fuerza como lo hemos señalado anteriormente entre las décadas del 70 y del 80 desde el movimiento pedagógico colombiano en cabeza de maestros e intelectuales inconformes con la situación de la educación del país y el estado de la profesión docente. Dicho movimiento movilizó ya había un campo educativo y pedagógico desde el cual se indagó, estudió, cuestionó y propuso transformaciones importantes. Las preguntas giraron especialmente alrededor de la epistemología de la pedagogía, de la profesión docente, del saber del maestro, de la enseñanza y de la historia de la pedagogía en Colombia como de los modelos que se querían imponer para América Latina. Dos grandes tendencias adquieren relevancia. La primera, la que tiene incidencia en la estructura interna de la pedagogía, esencial a la hora de edificarla como ciencia, como disciplina o como saber. Allí se encuentra el grupo de historia de práctica pedagógica, el grupo Federici en la Universidad Nacional, Mario Díaz de la Universidad del Valle, Carlos Vasco en la Universidad Nacional, José Muñoz de la Universidad Pedagógica Nacional y Federico García, José Iván Bedoya, Rafael Flores de la Universidad de Antioquia en la Facultad de Educación. La segunda, en la que aparecen los aportes desde la sociología, la etnografía, el psicoanálisis, la historia cuantitativa y la acción participación, cuyas elaboraciones se constituyen en materia fundamental para el fortalecimiento de disciplinas como la pedagogía, comparada, en ella se destacan los trabajos etnográficos de Francisco Parra y César Vera y desde la sociología el trabajo de Alingen. La preocupación por la historia de la pedagogía suscitada en la década del 80 fue principalmente el grupo de historia de la práctica pedagógica conformada por un grupo de intelectuales y maestros de diferentes universidades del país, cuyo ejercicio investigativo cumple ya 31 años de existencia y producción en el campo de la pedagogía desde la perspectiva arqueológica genealógica. Su trabajo ha posibilitado el acercamiento a las ideas y tendencias pedagógicas occidentales y el modo como ellas han sido apropiadas en el contexto nacional desde el saber, desde el maestro y desde la escuela, posibilitando una conceptualización distinta de la pedagogía, de la enseñanza y de la didáctica. La construcción de la historia de la pedagogía en Colombia, desde la colonia hasta el siglo XX, da cuenta de una historia singular que comienza a ser comparada y analizada con otras historias de la pedagogía en América Latina, construidas también desde las herramientas metodológicas de la perspectiva Foucaultiana. Recapitulando, entre las ventajas de pensar la pedagogía, la didáctica y la docencia para nuestro caso en particular, desde la propuesta del Grupo Historia de la Práctica Pedagógica, cuya producción está inscrita en la perspectiva arqueológica genealógica, ella hace posible la construcción de la historia de la pedagogía colombiana desde el análisis de los discursos que sobre los sujetos, el saber y la institución la atraviesan. Esta relación de la pedagogía con los discursos sociales, políticos, económicos, son planteados desde un cruce de fuerzas, antes que de unas relaciones de dependencia en donde es viable pensar, comprender y analizar la circulación y producción de saber, tanto como del lugar, la función y la constitución de las subjetividades, así como de las políticas institucionales y de la legislación que se pretende imponer. Esta construcción histórica de la pedagogía permitió dar cuenta del surgimiento y de las condiciones de posibilidad de las categorías maestro, escuela, infancia, prácticas corporales, disciplinas o saberes escolares. Todas ellas desde el análisis discursivo de los archivos pedagógicos colombianos, desde una temporalidad que no se contempla linealmente en la dinámica causa-efecto, sino desde una temporalidad discontinua en cuyos intersticios tiene su aparición o emergen fuerzas que de manera diversa intervienen en la apropiación, visibilización y desplazamiento de los saberes al interior de la práctica pedagógica. En relación con los objetos de estudio en la maestría en docencia, por ejemplo, la didáctica y las estrategias didácticas y las prácticas de enseñanza son objetos surgidos y transformados en un momento particular. Entender su aparición, sus relaciones con aspectos sociales, educativos, pedagógicos y culturales permiten al futuro magíster, entre otras cosas, decidir qué camino tomar en la enseñanza o en la docencia, es decir, elegir antes que obedecer desde el lugar ético, estético y político que le corresponde. Del papel de la historia para la investigación educativa y pedagógica. En este tercer punto de la lección inaugural voy a hablarles desde mi experiencia personal, desde mi historia como investigadora en pedagogía por un lado, porque es quizás la manera de mostrarles en concreto por dónde puede llevarlos el uso de la historia en la investigación educativa y pedagógica. Sus alcances en el campo intelectual y en el campo de la enseñanza y la docencia, puesto que no consigo el oficio de la enseñanza si no se hace al tenor de la propia experiencia y construyendo comunidad con los estudiantes que en algún momento han de ocupar nuestro lugar. Inquieta por el tema del cuerpo desde mi experiencia e interés personal con la expresión corporal y con la danza, pero de igual manera por ser el objeto de estudio de la educación física, un objeto de estudio en conflicto, en discusión, un objeto de estudio en permanente cuestionamiento, inicié un acercamiento a su conocimiento y comprensión desde un seminario de profesores en la Facultad de Educación Física sobre el cuerpo y su relación con las diversas corrientes de pensamiento en el año 1991. Con el ingreso a la maestría en la historia de la educación y la pedagogía, fue posible que mi interés por el cuerpo tuviera cabida y resonancia en el espacio escolar como una práctica corporal. De allí la pregunta por las prácticas corporales y la pedagogía que me acompaña hasta hoy. Posteriormente más familiarizada con la perspectiva y ya en el doctorado le di lugar a temas nuevos tanto en la investigación como en la autoridad de tesis en las maestrías. El tema inicial de las prácticas corporales en la escuela me ha dado y sigue dando de sí diversidad de temas que incluso considero imposible abarcar de su totalidad. Algunos de ellos la historia de la educación física en Colombia, la historia de las prácticas corporales en la escolarización, la educación física y la biopolítica, la historia de la infancia en imágenes, el silencio como práctica escolar, el tiempo y el espacio en la escuela, las prácticas alimenticias y la infancia escolarizada, sexualidad y jóvenes en la escuela del presente, el juego de infancia, la historia de la educación femenina en relación con la educación en el amor, la historia de la escuela nueva en América Latina, la historia de la emergencia del médico escolar en Colombia, las historias institucionales de la escuela normal Nuestra Señora de la Paz y la historia del programa de maestría en docencia en la Universidad de La Sáchez. Los problemas de investigación en historia de la pedagogía que ha acompañado como tutora han sido entre otros la historia de la infancia, de la iconografía, la emergencia de la enseñanza de la medicina atravesada por fuerzas como la economía y una idea particular de belleza, del castigo corporal y del alma como práctica escolar necesaria, de la psicología como saber y práctica escolar en varias de sus vertientes en manos de comunidades religiosas como la de los hermanos cristianos, antes de aparecer como profesión instituida en la universidad, la emergencia de la niña en la educación escolar, el canto, especialmente los signos nacionalistas en la escuela como el inicio de la enseñanza de la música y la enseñanza de la lengua materna en la escuela entre otros. Sin embargo, a diferencia de lo que puede ser una herramienta para la investigación en la historia de la pedagogía, la perspectiva arqueológica genealógica resultó ser para mí una forma distinta de concebir el mundo, de percibir otro tiempo, de encontrar un lugar para el azar, para lo diverso, para lo que al parecer es insignificante. Un lugar para ese otro que también está allí, junto a nosotros, con nosotros, la magia de lo múltiple de la existencia. Atrapada, si se me permite, por los escritos de Foucault, por sus formas de mostrar, de analizar, pero sobre todo por la poética de su escritura, de su lenguaje, por sus obras, por su literatura. Un atrapamiento mediado por los maestros que integran el grupo de historia de la práctica pedagógica en Colombia y con quienes realicé la maestría desde su pasión, desde su apropiación, desde su redimensión a partir de nuestras singularidades. Tiempo después de iniciar mi recorrido intelectual, académico e investigativo, he comprendido que el tema de investigación escogido tiene todo que ver con las preguntas existenciales, con el ser emocional expresado de modo consciente e inconsciente. Conocimiento que he obtenido en el último tiempo, en que ha sido posible el cuidado de sí de manera sistemática. De allí que afirme que el tema responde a un interés profundo que se expresa en el deseo por abordarlo y conocerlo. Deseo que se vuelve pasión y que no acaba. De allí que los temas de investigación hablen de cada uno de nosotros, de lo que somos íntimamente. Asimismo, en la medida en que he ganado experiencia investigando, la inquietud y la curiosidad se han acrecentado notablemente. Cada hallazgo es mejor que el anterior, puesto que la mirada se afina a la vez que se amplía. Los análisis se presentan de mayor complejidad, así como las intuiciones y la habilidad rastreando documentos, construyendo el archivo, encontrando los enunciados, las formaciones discursivas, etc. Para mi caso, hacer investigación desde la historia de la pedagogía y la educación aporta tantos elementos espléndidos como completos. La historia como posibilidad desde donde responder los interrogantes del presente ofrece algo más que cientos de papeles arrumados. Es una ventana al mundo en su idea de ensanchar la mirada. Esta perspectiva permite pensar las relaciones saber-poder, en tanto describe el conjunto de mecanismos y dispositivos que concurren en la constitución de cierto saber como práctica discursiva. De otro lado, no va tras el origen de las categorías, de los conceptos, en cambio da cuenta de su emergencia, de su aparición. Busca esas verdades, esas realidades y esas identidades que se entrecruzan gracias a las fuerzas diversas que las producen y transforman. Durante este proceso de articulación se caracterizan tanto los conceptos y nociones identificados como los diferentes acontecimientos y entramados que fueron configurando en un momento histórico particular tales conceptos y nociones. Quiero cerrar este apartado afirmando primero que ninguna respuesta a las preguntas que hoy pueden formularse respecto a la situación presente es posible en ausencia del saber histórico. Abro comillas. Solo es posible orientarse en las complicaciones del periodo contemporáneo a partir del más amplio conocimiento del proceso que condujo al mundo tal y como es hoy. Esto es de Pereira, Carlos. En segundo lugar, que la historia es una construcción social investigada y escrita por el historiador, quien no renuncia a su condición de sujeto inmerso en una cultura. En este sentido, es importante y necesario conocer la historia desde producciones distintas. Ello contribuirá a complejizar y enriquecer la mirada en torno a la historia de la práctica pedagógica y de la práctica docente. Y en último lugar, que la investigación como los investigadores no pueden estar al margen de la responsabilidad política. Es más, no lo están si entendemos el poder como Foucault lo mostró, funcionando en el ejercicio, que se expresa desde diferentes direcciones sin ocupar un lugar con una fuerza de la que hacen un solo sujeto. No importa desde dónde se inicia el acercamiento a la historia, la perspectiva, el enfoque o el camino escogidos. El punto es comenzar. Y son imprescindibles las ganas, así como la constancia, el asombro, la testarudez, el cuidado, el estudio, pero también un estilo propio que se irá afinando con la experiencia. No queremos presentarles un catálogo de recomendaciones o fórmulas mágicas para que se hagan investigadores de un día para otro. Se trata de invitarlos a introducirse en el oficio de investigador investigando. En la idea de perderse, para encontrar el camino más expedito que responda a las preguntas planteadas. Respuestas o mejor más preguntas que nos transformen antes que nada y les permitan inventar y disfrutar. Dicho conocimiento histórico actuará al servicio del oficio del maestro y del docente, que no es otro que la educación y la formación de una generación que al conocer comprende, tolera y emprende según sea su deseo el cambio social posible. Conocimiento que a su vez introduce a las nuevas generaciones en la pregunta, la interrogación y la sospecha de todo aquello que aparece naturalizado y que por tanto se acepta sin reservas. No se pueden comprender los hechos más que por la vía de pensarlo todo históricamente. Así pues, es tarea de los nuevos investigadores, introducir la perspectiva histórica, recuperar lo acontecido en la historia global que permita diferenciar lo local a la vez que produce un conocimiento en el campo educativo y pedagógico que ponga en crisis esas versiones naturalizadas y repetidas a pie juntillas que nos distancian de nuestras realidades, apropiaciones e invenciones. Esta lección inaugural se constituye en una invitación a que la historia entre en sus vidas, aportando además de manera significativa en este momento en que se han arriesgado a pensarse como intelectuales en formación en el campo de la investigación educativa, pedagógica inocente. Muchas gracias.